Yo me iba a decir eso Ya no puedo ¿Primiste eso? Sí, pero es que eso es súper fácil Es súper fácil Very fácil Ahora les va a parecer raro hoy, pero tan temprano y tan tarde No se los hicimos a la hora de siempre O sea, y si les volteamos la hora Como quisimos Pero Ay no, para que no crean que yo soy tan incumplida para todos Es que siempre digo, ahora hacemos y no, mañana hacemos y no Pues para todos Listo Hola, 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 hello a todos ¿Cómo están? Bienvenidos Nosotras somos Hormiguitas Tienda de regalos de Medellín, Colombia Vean a cómo me mira, Claudio Dícale que Vean y regañenla Yo soy Ale Happy, happy, happy Estará por la mañana Y feliz, feliz, feliz Yo soy happy, happy, happy Estará acá con ustedes Nuevamente el día de hoy Algún cambio Hola, niñas, niños Como están Miren la emotividad con la que las estoy saludando Porque ¿Cómo? ¿Cómo saludo? Hola ¿Por qué? ¿Dónde hago la raya, mi amor? Ecuador Y necesito preguntarles Así se trata acá los clientes ¿Qué quiere? Estoy en vivo Respeto que estoy en vivo Buenas tardes, apreciado cliente ¿En qué puedo servir? Yo siempre te trato así Dame un minuto, por favor Y ya te atiendo Bueno, ya Ahora sí Mi mamá, perdón Perdón Es que esto acá en hormiguitas Que falta seriedad Definitivamente Estaremos en Ecuador Estaremos del 7 al 10 En Ambato En Quito En Guayaquil Y en Santo Domingo Ay, se acordó de todos Tres talleres maravillosos Vamos a estar haciendo Mejor dicho Qué gira Qué caminada tan brutal Vamos a estar en Bogotá 2 y 3 de abril Cinco talleres maravillosos No se los pierdan En serio Van a estar súper, súper buenos Lo otro ¿Se acuerdan que Ahora por la mañana hicimos Ah, mostrámelo Lo que hicimos por la mañana El elefantito Está ahí detrás Elefantito Ven a mí Por la mañana hicimos un proyecto De baby shower Con un elefante Si no se lo vieron Para que No se lo pierdan Que el proyecto estuvo Muy lindo Mírenlo ¿Qué tal? Hermoso 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 Bueno, niñas No están Ya me perdí mucho El mensaje Y Por la mañana Que hicimos este proyecto Les dijimos Una vez Hizo la propuesta El monstruo come galletas Y acá está Vamos a hacerlo rapidísimo Este es el live De los 5 minutos Porque esto No Se demora nada ¿Cómo le fue Ale? Con la vuelta y cagolíe Mientras me va la noticia Era nada más la noticia Y yo así toda Como todas Yo no quiero nada Toda seria Pues como toda indignada Cuando yo no Pues entremos acá Y la vi yo No pues mira De pronto me gustó esto ¿Cuánto vale? Y yo ¿Te importa lo que? Yo siempre salgo perdiendo Yo siempre salgo perdiendo Bueno Listo Yo hice una elefante Y hasta una elefanta Ahí se guardan Chicos Antiguos ¿Qué es lo que hacemos Cuando vamos a trabajar Un personaje? Un famoso ¿Qué es lo que hacemos? Imprimimos Miren que por la mañana Ahí lo están regañando Y no soy yo Vean que por la mañana Les enseñé a sacar el molde Desde cero Dibujadito Y miren que ahora Con este personaje Si lo estamos sacando Paso a paso ¿Listo? Entonces Esto no es más fácil Porque es imposible Ahora que dices Que al ecólico Estas son Uy bien Te dijeron No estando el gusto Te dijeron Será el sereno Vea Tráteme así Maravilloso Maravilloso Todo el mundo Debería estar feliz Feliz Así son unas tardes Con hormiguitas Maravillosas ¿Imprimí también qué? Qué pereza las amarras Una galletica Pues porque este loco Come galletas Entonces Dice así Con entonado acento Más fácil Imposible Yo creo que este es de los proyectos Famosos Más fáciles Que vamos Cierta madre Que se ha sacado O no tiene ni idea Quítame este de ahí porfa Te quito este de acá Pongo este acá Y vamos a empezar Miren pues Súper fácil Dividir este proyecto Miren ojos La cara completa Y la boca ¿Qué pasó madre? ¿Qué dice Milena? Claro El domingo hice el curso de coporio Estaba practicando un hombre Y me quedó súper No, no, no Ve chistoso Está bien lindo ¿Qué le quedaría? Miren pues Sin mente Sin susto Sin miedo Voy a dañar la boca Pero necesito que me quede perfectos Los bordes Voy a cuidar la parte azul Y no me importa por dentro Pero los bordes de la boca Necesito que me queden perfectos ¿Entendido? Ah, bájelo madre Ah, pues claro Pero ¿Qué tal charla nosotros? No se dice así ¿Cómo se dice? ¿Qué pelotas? Usted Usted ¿El cliente? A ver, a ver, a ver Un momentico Un momentico Un momentico Que necesito poner esto Acá ¿Cuántas se vi yo? Ali, ¿puedo inflar esto? ¿Quién está cumpliendo años? ¿Para que lo despachemos de una vez? Pero Bueno, hágale porque Mientras infla Deje el drama Deje el drama Mientras infla Tengo que parar de hablar Porque se escucha demasiado Bueno, miren pues Les voy a mostrar Estamos Y las va a inflar Estamos cortando Perfecto Este proceso Miren que no importa Lo que dice por dentro de la boca Pero vean como está quedando De lindo Esta parte De los bordes Solo me falta Sacar esta partecita De acá Y quedamos listos Voy a leer Este Este mensaje Dice Claudia Mira este mensaje Dice Ay suegra Que hija Dios mío Un saludo De Caldas Salúdelo Hola hierro ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Esperen Esperen Bueno Vean pues Listo el pollo Pues no Listo el monstruo A veces Ay en serio Ah bueno Mejor porque te las vas a inflar Allá donde está la otra pipeta Ay Ana No bajes el lapicero Perdón Te pongo la pipeta Ah mira Gracias Vamos a trazar primero La parte Azul Estoy pensando Si quitarle los ojos Ya o no O sea Si hacerlos montados Para que sea más ojón Si lo voy a hacer completo Listo Ay gracias por esos mensajes Muchas 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 gracias Voy a trazarlo al revés Esta parte es Esta parte es fundamental Si trazo fea la parte de la boca Me lo tiro Listo Entonces vamos a darle Vea pues Pero ustedes Ustedes que hacen ahí en guerra Ustedes no son pues Tan amiguis Y vealos ahí En un bochinche No Y me preguntan Para cuando Cosas de la madre Pues Dios ¿De la madre de quién? ¿Cotos de mi mamá? Vendo, vendo, vendo ¿Qué quiere? El día de la madre ¿Cuándo empiezan las cosas El día de la madre? Dios bendito Pero que las fotos Son así Sí, no Por eso No, no Ustedes no hagan Si no puede Y a ver ¿Cómo cuadramos el fiat? ¿Cómo la haces Por el día Ah, no Ya con toda la plata Que rico Pero no No No, no No recibo hasta chivos Pues ¿Cuántas hectáreas De tierra Costará a mi mamá? Bueno Vamos a seguir acá Con esta situación Ustedes no me dejan Hacer los videos Con seriedad Sí Ustedes no me dejan Le toca hablar conmigo Para pagar Mi hija Vea Ay, sí Pero está el celular Ocupado Vamos a cortar Esta parte Vea Dudas Inquietudes Preguntas Yo, doña Claudia Yo cumpleaños ayer María Antonia Ay, venga Yo le canto la canción A María Antonia María Antonia Es la ventera Más linda Que conocido Ella, no Cumpleaños Para María Antonia Una, dos y tres Cumpleaños No ¿Cómo es? ¿Feliz cumpleaños? Feliz cumpleaños Bueno, tiene Feliz cumpleaños Mija Y no hubo como más Miren, miren Les recordamos Que estaremos En Ecuador Del 7 Al 10 De Abril Estaremos En Ambato En Quito Santo Domingo Y Guayaquil ¿Cómo vamos? Ojo, Bogotá Que estaremos Dos Y tres De Abril Ojo Ya inmediatamente Les subimos Toda esa información ¿Qué necesito yo? Que esta parte De la boca Me quede negra Simplemente Vamos a usar Este huequito Que hicimos acá Lo vamos a hacer Chao, cliente precioso Lo vamos a hacer Lo vamos a trazar Y lo corto más grande Esa Hola, noes Es una opción La otra opción Es trazarlo completo Y hacerlo más pequeño Todo completico O sea, ahí Les dejo la inquietud Yo lo voy a hacer Solo la boca Apenas vamos Apenas estaremos allá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuénteme el chino Que ya le preguntan Que si ya fuimos a Bogotá No, apenas No, eh Me voy pondeosa A saludarte unos días Sola Esteban dice Pero no me respondieron Claro que por tu mamá Pues proponga Esa mujer Vale oro Yo encantado de tenerla Uy, uy, uy Yo creo que el mundo En todo no tendría Con que es una mujer Valiosísima Es una mujer maravillosa Todos atentos ¿Quién sabe Qué me pide por la noche? Mañana les cuento Esto así de gratis no es Y todos la conocen ¿De qué se antojaría? ¿Qué vio por ahí? Está que se muere de la risa Ella sabe que así de gratis De gratis no me trabaja Miren Chicos ¿Qué les parece el proceso? Súper difícil Hermosísimo ¿No? Divino, divino Póngale pues ojo Es que suma A la Netflix Te salió ahí un letrero ¿Cómo? Que te salió ahí un letrero Ofreciendo Netflix A tu plan Sí Y en saludos nuevamente Estuvimos por la mañana Vean que es una mujer Súper cumplida Soy cumplida Ya por eso no tengo precio A ver Dice Yo creo que con un poquito El celular para la izquierda Sí Estamos como tirados para allá Ahí Ustedes nos dirán Ahí El meneíto Padre santo Vamos con la parte de los ojos Acá Voy a poner seria Ustedes definen si hacen suelticos O sea Este que es completo Y este pedacito O juntos Vea padre que nos están invitando a Argentina Para el cumple de Guadal Ay Acepto ¿Y cuándo es? ¿Acepto? Ay no es No es mi invitación No es cuándo es A ver si podemos ir Porque si la fecha nos da Yo si quisiera Delicioso Sería una cosa divina Compartir con ustedes esto Voy cartón de la comida y torta Ay María Soy gratis Toda la información Toda la información de nuestros talleres Recuerden por Whatsapp Esto está quedando hermoso Yo les dije que este proyecto Era muy sencillo No les está pareciendo fácil Y fácil Y hermoso Ay No me dan el celular Siempre Amo el monstruo con mecanetas De verdad Y se limpia Él es muy lindo Ella lo asegura Eso fue como cuando hicimos La Mafalda Que le gustó a tantas personas Que no sabíamos Que había tantos Fan de Mafalda Bueno miren pues Recuerden que voy a programarles Todavía no sé Pero voy a programarles La semana De Primera Comunidad ¿Saben por qué no la ha programado? Porque nada que me da la orden Está esperando Hacer el mandato divino Para 28 de mayo 28 de mayo En el febrero de marzo Abrí Son las votaciones Y Federico necesita nuestros votos Bien amiga Ey Puñito Puñito Fico presidente Bueno Te traigan el café Ay no Bueno pero no Yo si quiero ir Usted que tanto Usted que tanto aprecia Quiere Siente sentimiento Por las personas Que nos ven Si Va a empezar acá A armar Bololoi Solamente Para Para la semana De la primera comunión No me dejo No me dejo No me dejo No me dejo Un garfo Ay En serio En serio Y aún así Sin responder Para Cuando para Lo del día De las madres Es que tengo Muy pendiente Desde Quien vaya Quien día Estoy bien Nosotros vamos Bueno yo no sé Yo creo que soy yo La que está andando La calle No ella está Ustedes conocen Los perros con tres Para quien vaya Les sirvo yo siquiera Para conocerme Lo primero que ustedes Tienen que hacer Es ganarse la suegra Si la suegra está ganada Ya tienen Medio camino recorrido Porque yo le digo Que mala suegra Hay ella O sea Gánensela Soy una mujer Difícil No pues para el caso Que me hacen Ay pero tampoco Parece que estuvieras Hablando con una niña Rebelde A ver Sigamos A ver Oiga por allá Verónica Es que Así es mis bellas Chico presidente Bueno vean Nos dejan saludos Muy 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 lindos Dicen que les alegramos Mucho el día Bueno Lista esa parte De los ojitos Ahora vamos a hacer Los circulitos Este monstruo Come galletas Tiene un ojito Como arriba Y el otro Abajito Ustedes saben Que les me dio Loquillo Vean lo que dice Liana Ve Tienen fanaticada Del quindio Ve Ve a uno de quindio Yo soy de Calacá Pues para cuando viene Nosotros vamos Mucho por allá Porque una tía mía Vive por allá Con mi tío Y Cada rato son Vengan 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 Vamos muchísimo 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 Es uno de mis planes Favoritos Cierto Y me voy a caminar Al valle De ¿Cómo se llama? Que me encanta Esa caminada Cocorá Pero es Cocorá O Cocorá Perdóneme la burrada Ay Esas palmeras Esas palmas Largas Divinas Las fotos Entonces bueno Entonces tengo acá Los ojitos Entonces tengo acá Dicen que es una de las cosas Que uno En los lugares Que uno diría Visitar Sin Sin morir No puede morirse Sin visitar No pues es que si se murió Como lo va a visitar O sea Dicen que es uno De los valles Enseño a hacer paroles Y ustedes Algunas de las muchas cosas divinas Que hacen Hágale pues Miren Este ven Puñito 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 Llega el puñito Pero vean Nos tienen que recordar Uno arriba Los espero aquí por Montenegro Para que conozcamos Rico También nos encanta Nos encanta El parque del café Nos la soñamos También Delicioso Cuando vayamos Pues por allá Avisamos Y nos vamos De parche varios Y hacemos cualquier cosa Bien bacana Ay Helen Usted es de las mías Vea que Helen Quiere que usted haga una vaca Ay Helen Mi amor Mi reina vida Ay Me encantan Mi mamá Es enferma Por las barbies No A mí no es que no me guste Es que eso sí Me parece complicado Es que ustedes Me piden a mí Unas cosas Que de verdad Son demasiado Difíciles Demasiado Hola de nuevo A todos Demasiado Difíciles Y ahí me Vamos para Bogotá El 2 y el 3 de abril Estamos en inscripciones Pilas Bogotá 2 y 3 de abril Volteé Y volví Lo volteé Y volví Al mismo punto Ecuador Del 7 Al 10 Vieron que volvieron Zeny Bienvenida Me cae en Zeniburgos Todos a salvar a Zeniburgos Así es Así es Zeny Te recordamos Que estaremos En Ecuador Que estaremos Del 7 al 10 de abril Y que estaremos En Bogotá Del 2 al 3 de abril Para que sean Todos bienvenidos Bueno Diana Diana Sí vamos A ir A Panaca No lo pudimos Conocer Porque no Dejaron Entrar a Bruno Lili Imagínate Imagínate que nosotros Andamos con Bruno Para todos lados Y fuimos super animados Y la verdad No sabíamos Ahí Y no lo pudimos Conocer Porque yo Primero Muerta Antes de que Dejar a mi Brunito Por ahí Encerrado Sufriendo No tengo Porque después No fui capaz Entonces Lastimosamente No lo pudimos Conocer En esa oportunidad Bueno Vamos a poner el fondo Y vamos a rematar Esto que está quedando Muy lindo Recuerda que te dije Toda nuestra Información Es por Whatsapp Pero ¿Cuánto vale el taller De Icopor? 30 mil pesos 30 mil pesos De letras En Icopor Vale 30 mil pesitos Bueno Tú Dice que Otra Rose Dice que Haces un trabajo Hermosísimo Gracias Oiga ya nos invitaron A pasear Tanto 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 Pero que Apenas avisemos Que vamos a estar por allá Y si no se quiten Ahí si no aparece ninguno Vamos a avisar Y empezamos a armar planes Y vamos un día a Salento Otro día A ¿Cómo es el D de Negro? Vea Es Salento Y el que quiera Se pega conmigo al valle Y nos pegamos la caminada Un rato Pero eso sí Lleva avanzando Chijuguito Imagínense que A la noche Que yo comía Y me les devolví A la mitad del camino Entonces se devolvió Con la comida No Eso es porque Se devolvió Con la comida Todo lo que tenía Les llevé Mandarina Chocolatina Galletas de vainilla Ellas bajaron Así muertos Rendidos Yo a la mitad del camino Me bajé Y me sentí Y me tomé unos vinitos En un restaurante hermoso Pero era Soba sofisticado Parado tomando vino Y nosotros así Con un hambre De madre Eso fue horrible Bueno miren pues Mira que hago una vaca Lola Que le están viendo Se la canto Ah bueno Cantémosela pues Una, dos y tres Bueno vamos a hacer Hola niña Dejé a mi mamá Como Armando Miren pues ¿Qué le pasó? Si fue el alambrito Le mando foto Para que lo compre Tengo la galleta Entonces Las galletas Las pueden hacer Unas mordidas Y unas enteras Listo Voy a llenar Esta caja De galleticas Ay pero eso Quinta chévere Va a quedar hermoso Pues a mí me parece Que va a quedar hermoso Entonces acá Es que empanadas Está el mordisquito Hacemos un trabajo Simple Nos descartan Cierto ¿Cuántas galleticas harían? Yo haría cinco Yo no sé usted Cuántas harían Si mi mamá Dijo cinco Entonces hagamos seis Eso se sabía Eso se sabía ¿Y cuántas va a querer Sin mordir? Cuatro Voy a hacer Tres tres Listo Tres 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 por dos Seis Tres tres Uy no Tres tres La tabla del tres Chicos Ustedes saben Que tenemos Veintidós talleres Virtuales disponibles Divinos Todos ya fueron dictados Todas esas clases Ya fueron dictadas No tienen sino Que preguntarnos Y yo les doy Con mucho gusto La lista de talleres La lista de precios Y pueden ingresar Al que deseen Jamie Usted ya se consiguió Es que usted ya se consiguió Porque me preguntaron Otra cosa Jamie Usted ya se anotó Los talleres de hormiguitas Ojo pues Que vamos a estar allá Dos y tres de abril Dos y tres de abril Pueden estar ustedes ya presentes En esos talleres Siempre les digo Son tres pasos El primerito Es ustedes ir Con muchas 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 ganas De aprender El segundo Es recibir Nuestros Nuestros materiales Y todo lo que les enseñamos Y el tercero Simple y sencillamente Es ir a practicar Y a recuperar Toda la plata De la inversión Porque no se pierde Absolutamente Nada Entonces Chicos Este proceso Ya ustedes deciden Si le hacen las chispitas Con foamy O le hacen las chispitas Con marcador ¿Quieren que hagamos Una con foamy Y una con marcador A ver la diferencia La diferencia Listo No hay problema Voy a hacerle Una sombrita Cafecita Oigan Steven Oigan No puede ser Lo que se está metiendo Steven Dice Hagamos algo ¿Cuántas personas Son más logística Ustedes? Yo me encargo El hospedaje Y entradas Para el parque De Panaca Para ustedes Y ustedes A ver A ver A ver A ver A ver Me regalan Un taller A mis estudiantes La cosa va pintando Steven ¿Y quién me cuida Bruno? Jamie Claro Que estaremos dictando Estaremos dictando Dos y tres Son cinco talleres Espectaculares Que estaremos dictando En Bogotá En Bogotá Viajamos Ya dentro de poquito Viajamos Son presenciales Vamos a estar compartiendo Con ustedes Un fin de semana Maravilloso Cinco talleres Divinos Les entregamos Todos los materiales Salen con lo que hacen Y les aseguramos Que salen con cosas Muy, muy buenas Yadira ¿Empaque de moños? No Ya lo han pedido ¿Cómo les parece Que ese no lo pusimos? Y Nos han estado Preguntando No sé Qué vamos a hacer Bueno Miren pues Cómo se ve de linda Con la sombrita Ahí en la parte Oiga A mí Qué diferencia Le hace ver esa sombra Véala así Y véala Así Sí se ve la diferencia Increíble Increíble Bueno Y este Y este chico ¿Qué es lo que hace Que tiene alumnas? Pues que nos cuente A ver No, pues ya que nos cuente La vida Sí, ya que nos cuente La vida Diga Liliana Es que yo lo cuido Listo Ya Sí ve Se va armando todo Lili O sea que usted No se va a caminar Con nosotros pues Dice Tengo dos hijos Y dos perritas bellas Ay Bruno le cuida Las perritas Olga Lucía Ya se inscribió Para los talleres En Bogotá Bruno le cuida Las perritas ¿Cómo le pañales? ¿Qué es eso? Mi niño No es obsceno Qué vulgaría Eh, Ave María Vea pues Yo cuido a Bruno Y ya que si me está Tan regalado Pues que le pagué Toda la nueva niñera Estos se hizo Muy charros Todos Este bien dice Que es que Él tiene una Un gas Ay Qué nota Como así A ver Termine pues Este bien Diga Me llamo Ernesto Pérez Te quiero Salud Bueno miren chicos Así serían Con las chispitas De chocolate En foamy Ustedes las hacen Con toda la paciencia Del mundo Prum plum Y Ah Madre O hago unas Todas con unas En foamy Y unas en marcador ¿Qué te parece? Unas con marcador No pues O sea Mezcladas Entre foamy Y marcador También Ustedes ya se saben La canción De Soy Por ahí Lejones Es que eso ya Es más Ah pero Bueno entonces Marce Neto dice De Pereira Las adoro Son lindas Me encantan Sus trabajos Nunca cambien Son súper alegres Marce muchas gracias Por ese comentario Tan bonito No pueden pronunciar Nada porque Mira lo que dicen Es que Ay Ale Puedes hacer un fray Lejón En serio En cambio Aquí lo que dice Yo voy con ustedes A caminar por el Cocora Yo soy de Cartaguardia Cocora No es Bienvenidos con Bruno Ay gracias Bueno listo Vean pues Cómo quedaron las galletas Seen provocativas Y Lo que hacemos Es Prum Es que Las hormiguitas rojas Las hormigas rojas Son muy bravas Ah entonces Entonces yo soy Rojo Son rojo candela El rojo más prendido Que exista Ese soy yo Es que Ale Hoy le sacaste lágrima Albarín Con el comer galletas Ay Albarín Perdón Sin No era mi intención Sin Ay Miguel contestó Qué genial De que es la fundación Si ves Todos queremos saber La fundación Estamos para ayudarnos Yo soy Fray León Ernesto Pérez Bueno vean pues Se dice que saludos Desde México Lo que vamos a hacer Es que Apenas Peguemos esto Vamos a hacerle Unos punticos Como cafecitos Como si fueran Las Las miguitas De la galleta Junticos por ahí Vean Espéreme que Geraldine Dice Buenas tardes Yo quería saber Cómo se llama El taller Para aprender A armar anchetas Toda la decoración Por fin Me encanta Todo lo que hacen Yo vi Ya el depo Y me encantó El de anchetas Ingresas Ingresas Al WhatsApp Ya sabes Toda la tarea Preguntas por el Lanchetas Y listo Es que esos precios Yo no me lo Hay tantas cosas Que yo no sé Bueno Por acá veo Que tiene Pues como las chispitas Un bordecito Ustedes le hacen Si quieren A unas sí A unas no Como ustedes quieran Quiero Papá Eso se ve Muy lindo Para qué Se ve Muy Muy lindo Y les hemos estado Enseñando personajes Súper bacanos No Alejandra Nosotros no hemos hecho El fraileo No Pero si quieres Se la canto Oigan a Marlene Hola mis amores El chisme Con una amiga Me pudo Y por eso Ya que tarde Le mando un besote Pero Marlene Cuenta el chiste Y estamos esperando Chisme El chisme Y estamos esperando Que Steven nos diga De qué es la fundación Es importante Para nosotros Conocer todo Liz Entonces acá Es donde ya definimos Decidimos Qué vamos a hacer Mónica Es del Perú Móniquilla En la página Hay un link Entras a ese link Y el que ella Directamente Al Whatsapp Ahí puedes hablar Con nosotros Oiga todo el mundo Pero eso se ve lindo Muy lindo Miren chicas Vieron La idea no es solamente Hacer el muñequito Es darle como toquecitos Es hacer O sea Todo eso que ustedes Le pueden enseñar Todo eso que ustedes Le pueden enseñar Todo eso que ustedes Le pueden agregar Es lo que le da Ese toque maravilloso Dice Angie Hacen cosas hermosas Decoró el salón De clase Con las cosas Que no se desean Los niños son felices Ay qué nota Qué parche Bueno y vamos a buscar Un Marcador café Ay si quieres te lo busco yo No si quieres le pongo a Ana Y lo que hacemos Hace los años De Matusalen Yo no hago Un Winnie Pooh Pero Volvió otra vez Es que me puso al día Con lo que le ha pasado Con sus tres Ex maridos Ay pero si quiera Que es Es que No puedo decir Estas lindas se ven súper reales La verdad Si quedó muy lento Hay cosas que definitivamente Uno sabe de hecho Que se van a vender rapidísimo Como esta caja Como esta caja Que desde Venezuela Variedad de Sartesol Primera vez que veo Variedad de Sartesol Bienvenidos todos Los nuevones Y los antiguos Bueno chicos Vean pues A mi me parece Que quedó hermoso A mi me parece Que quedó hermoso Como lo ven Y eso que acá Les voy a hacer una cosa Por ejemplo En los pelitos Pueden hacer Pueden trabajar Más la entrada O sea Como acá Miren que Con Sharpie Lo estoy trabajando Para que se vea Como más real Más peludito Miren Dicen que es súper genial Que está bello La verdad La verdad Es que sí Está muy lindo Tenemos que organizarnos Porque la verdad Es que hay que ir A tantas partes Dicen que está muy lindo Porque a Ibagué También hay que ir Hay tantas cosas Que es otra parte Ay que una pitufina Ustedes saben Cómo le dicen Ni a las pitufinas No quieran saber Es que Apenas llegó Es que a mí Alguien me diga Cómo se formó Esa aldea Si solo hay una pitufa Si solo hay una pitufa Nunca Si Sucede No Dicho No hablemos No Pero Que quisiera tener Esa motricidad tan fina Se ve tan fácil Este es fácil Este es fácil Este es fácil Este es fácil Ya no está tan La verdad Es como de otra época Los niños de hoy en día No conocen No No son como tan pegados De estos personajes Todos esos personajes A veces sí son para el que les gusta Esos como más que todo En cargos Esta caja va a quedar acá Mi mamá dice que está segura Que se va a vender muy rápido Bueno Dice Saludos desde Paraguay Mariel dice que tocaría Visita en Guatemala Ana María te recuerda Que fue Gargamin Quien nos creó Por magia Digan pues Chicuelos Tengan su monstruo Como de galletas En Instagram Estamos como Hormiguitas Arte Tenemos canal en YouTube Estamos como Hormiguitas Tienda de regalos Recuerden que vamos a estar En Bogotá 2 y 3 de abril No se pierdan Esos talleres 5 talleres Hermosos y maravillosos Vamos a estar Por una En gira Por Ecuador Del 7 al 10 de abril Madre Ciudades de Ecuador Quito Guayaquil Santo Domingo Listo Entonces no se pierdan Todo esto Toda la información Que ustedes requieran Nos escriben a Whatsapp No se pongan a preguntar Por acá Que en serio no nos da Pero si nos escriben Al Whatsapp Y tienen paciencia La respuesta llega Listo Muchísimas gracias Nos dejan el mensaje Demasiado lindo Eso es increíble Todas las cosas Tan bonitas Que nos dicen Que lindo Si que muy lindo Niño Niña Se les quiere Mucho Mucho Vea El beso negro Pues por el dedo Ay padre Niño Padre Niño Pero Por el dedo Claudia ¿Qué les pasó? Padre A mejor quiso Salud Es lo ¿Qué les pasó? No No Mírame ¿Qué les pasó?